No, esperando hasta que pase la primera zona, así que ahorita no caigo Hasta que caiga la primera zona y mire donde va a caer la primera, voy a caer, si no, no Mira donde estoy ahorita, mira, mira donde estoy No arriba, sin duda sola, da media vuelta Mueve la cabeza, deja tu duda Callate el pico, que hijo es la chingada, negro es la guayaba, cabeza es mango Callate el pico, cabeza de Maule Vaya, la zonita merito donde yo estoy, cayo loco Uhhh Vaya Alejandro, mirad lo que acabo de hacer, Fumerito acabo de venir hasta acá donde estoy por una, loco. Viendo el mapa, eh, pero por qué, porque vengo, vengo jugando así, vengo en esta, en el paracaídas desde ahí arriba, loco. ¿Quién va? Tus nalguitas. Son lanzados, o ve la chau, 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 chau, chau. Jajaja, perro, que está mejor tus canciones de homosexuales, de negros. Oye, que quiere escuchar Barney, es un dinosaurio de eso. ¿Qué pensaste de eso? ¿Qué pensaste de eso y yo ahora también? Pobrecito Alejandro. Jajaja, superilde. Oye. no pero anda alejandro quizás hermano cállate el pico vaya alejandro pon otra canción para que la canta y la quites adiós popo adiós popo chita así te acaban de hacerlo yo también voy a chicar un rato voy a chicar si Jonathan Jonathan los males cuando miran a Alejandro, uy acá hay negro para comer yo no sé loco yo estoy acá compadre yo ya les alcance porque tengo gancho yo tengo un tipo mejor váyanse que ahí viene la zona yo no me melen no cojones nos queda media hora para jugar loco porque si que madre te dijo si no 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 Uy, este no me tenía un escudo de cincuenta. Uy, papi, ¿por qué se vinieron por acá? ¿Para qué se vinieron ustedes? ¿Para qué se vinieron? Pendejos. Loco, yo estoy a la quinta madre vos. Es que no jodas, po. Uy, mi grande abuelo. Yo ahorita me acabo de bajar a dos manes con un Kamehameha. Con uno, imagínate. Loco, ¿qué pedo con este árbol? Ya me tendría que dar mítica. Y ahorita que vengo a quererlas agarrar, no me las da. Es mala educación, ven el así. Porque los primeros me dicen pa' ir a venirme los... Y es de mala educación a ustedes. hola adiós un tanueve hoy tranquilo papi porque viene jodiendo mano loco qué pedo con este mambo y me acabo de cargar ahí viene alguien a luchar y y me acabo de cargar loco yo es que voy a bajarme a varias personas te va bajando a 4 y bueno pobrecita hermano siendo ustedes lo bajo loco pero al 100 de ustedes lo bajo y yo ya estoy acá por lo que yo me había yo me vine hasta este lado del mapa donde ay papi por qué se vino para acá dígame por qué se vino usted para acá váyase a dormir cochipuerca vaya mira uy 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 papi tranquilo loco tampoco es reto querer venir a matarme mano el internet loco que pendejo soy yo para llevar a mano para arriba este braleo otra muera más que es que sea arriba y mejor tendría que estar muerto ya no puedes ni jugar carajo para la nota para más jonathan quebró que bralee bralee solo a lutearme vatico de la chingado Jonathan que pensaste bralee que pensaste bralee solo a lutearme mi arma de morada fue este maricón que pensas vos ya te deja sniper jonathan bralee siempre que tengo que estar yo jugando bralee ahí arriba como campero en vez de jugar gracias imagínate yo con un nuevo volador para que para que solo un maje maricón que pasa campeando que pasa campeando me la venga a robar con 900 999 materiales para que alguien me la venga a robar y se lo quede y se lo vuelva y se lo regale a los enemigos ya deja de estar hablando papá que pensas vos uy que este tipo es tan zona loco si 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 lleva la nube voladora y estoy a 50 y vida si esta esta de un de ese muro de locas de viviendose uy uy porque creo yo que aca esta jonathan esta en zona ajá en zona ajá vayase a dormir perro vamos vamos buena buena cheque loco eh vamos a hacer algo eh